Se va a descargar el cerebro, ¿qué va a hacer? Se va a descargar el cerebro, ¿qué va a hacer? Se va a descargar el cerebro, ¿qué va a hacer? Se va a descargar el cerebro, ¿qué va a hacer? Se va a descargar el cerebro, ¿qué va a hacer? Se va a descargar el cerebro, ¿qué va a hacer? Se va a descargar el cerebro. Se va a descargar el cerebro, ¿qué va a hacer? Se va a descargar el cerebro.